Tal vez estés pensando en mí Tal vez repitas mi nombre en alguna charla con alguna amiga Lo cierto es que tu ausencia Clavo hondo en lo más hondo de mi herida Una espina Mi lástima Si pudiera olvidar Si te pudiera condenar Arrancarte de mi pensamiento Y de mi roto y solo corazón Lo haría Siento aquí en mi pecho la agonía De estar perdido y no encontrar salida ¿Por qué me ilusionaste si sabías Que todo no era más que una mentira? Hoy todo es tu recuerdo Las mañanas, las palabras, las paredes, el futuro Mi vida Si pudiera olvidar Si te pudiera condenar Arrancarte de mi pensamiento Y de mi roto y solo corazón Lo haría Siento aquí en mi pecho la agonía De estar perdido y no encontrar salida ¿Por qué me ilusionaste si sabías Que todo no era más que una mentira? Arrancarte de mi pensamiento Siento aquí en mi pecho una agonía De estar perdido y no encontrar salida ¿Por qué me ilusionaste si sabías Que todo no era más que una mentira ¡Gracias por ver el video!